Me encanta esto porque tenemos invitaciones tras invitaciones y en este caso es una invitación que se puede ir solo, en pareja, con amigos, con familia, con hijos, con quien vos quieras porque va a ser como una sesión grupal, pero vamos a dejar que él nos cuente porque se viene primero yo, después te quiero el 31 de agosto desde las 21 en el Teatro Mitre y ya estamos con Alejandro Schuchman. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches Marbequipo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Ya acá tiene el avión yendo para Jujuy mañana arrancando ahí la gira norteña. Muy contento. Bueno, acá estamos súper expectantes con este unipersonal periodo en colaboración de toda una sala que va a decir presente ese 31. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo tenemos que estar dispuestos a ser parte? Vos lo describiste muy bien. Es un unipersonal en colaboración por el público, es protagonista. Es un grupo terapéutico encubierto y lo más lindo que pasa es que hace un año que vengo haciendo esto primero yo, después te quiero. La gente se olvida, pero se olvida realmente que está en el teatro y me ha pasado en lugares muy chiquitos de 3.000, 4.000 habitantes que después dicen mañana fingimos demencia, pero acá estamos y vamos a poner todo lo que tenemos que poner. Es un ida y vuelta con la gente y tiene que ir con muchas ganas de emocionarse, con ganas de cantar porque llevo la guitarra, yo en el avión, soy psicóloga, claro, para el que no me conoce, no soy cantante, pero me animo y hablamos de amor propio y cantamos esas canciones a veces espantosas que vamos cantando los gritos por ahí. Claro, te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiero, te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no, yo soy tu dueño, dice el Wismi con una impunidad total y estalla el estadio. Y ni le digo el filósofo contemporáneo Richard Arjona, que tiene una lista enorme y debo decir que ahí estallan los teatros. Y es un ida y vuelta con la gente en donde vamos a encontrar respuestas para las preguntas que nos hacemos todos en relación a nuestros vínculos, sabiendo, y este es quizás el concepto más importante de la obra, que todos nos merecemos lindos amores, allá cual haya sido nuestra historia. Alejandro, vos hacías referencia, bueno, primero aclarar que lo que pasa en el teatro queda en el teatro, pero vos hacés referencia a los vínculos y a los amores, pero ¿se centraliza en vínculos de pareja o también en esos vínculos y esos amores de padres e hijos o de familias, no solamente de aparejas? En todos los vínculos de nuestra vida, pues sí, si tenemos el amor propio es como un pasaporte que nos abre el acceso a la salud de cualquiera de nuestros vínculos con la familia, con los padres, con los hermanos, con el vínculo laboral, con los amigos y con la pareja. Y la clave, Maru, es que si nosotros sabemos que tenemos suficiente, que somos suficientes, no vamos a permitir ningún vínculo en donde nosamos bien tratados, bien queridos, bien cuidados, y esto aplica a todos los órdenes de nuestra vida. Muchas veces la gente se queda en vínculos como si fuera a cenar a algún lugar y se da cuenta que se olvidó la billetera y tiene poquita plata y va a pedir para lo que le alcance y no lo que quiera comer. Y esto aplica a cualquier orden de la vida y a cualquier vínculo. Con lo cual va mucho más allá de la pareja. Vos decías antes, hay muchos chicos que son llevados por sus padres y hay muchos padres que son llevados por sus hijos. Y esto me da muchísimo amor. Hay muchos adolescentes que me conocen por redes y demás, que me han visto en algún programa de streaming, y llevan a sus madres. El otro día, en Mendoza, una chiquita de 17 años, que llevó a su madre que estaba pasando una situación de mucho dolor a nivel pareja, y la madre no sabía ni quién era, y ahí estaba sentada en las primeras filas tratando de animarse, una alentada por su hija, a salir de una historia. Con lo cual es apto para todo público. Justamente eso te quería preguntar, porque si bien lo charlamos hoy a la mañana, el público se renueva, y está bueno aclararle a la gente, sobre todo ahora, que hay muchas familias frente al televisor, frente a la compu, viendo por YouTube, aclararles que pueden ir en familia, que pueden ir con los hijos, que los vínculos, y también para ellos. Sí, sí, sí. Además, se da algo muy lindo. Hay una parte, yo no quiero escogiar todo, después me reta mi director, Pablito Fábregas. Pero hay una parte en donde hacemos un viaje imaginario a sacarnos de encima aquellas frases que nos complicaron la vida. A veces los padres, yo soy padre en constante aprendizaje, mi hijo mayor tiene 30 años, mi hijo más chico tiene 23, y alguna vez mi hijo me dijo, pa, las cosas que escribís en los libros conmigo mucho no te salen, y efectivamente tiene bastante razón. Pero a veces los padres, sin quererlo, decimos cosas que para nuestros hijos son complicadas. Lo único que trae son problemas, no sé qué más hacer con vos. Esa frase, no sé qué más hacer con vos, en la cabecita de un nene chiquito, una nena chiquita, es un martillazo, porque si nosotros los padres no sabemos qué hacer, entonces, quién sabe. Y ese nene y esa nena crecen pensando que es un problema, de que no es suficiente, lo único que le traigo a mi familia son dolores de cabeza, y cuando son hombres o mujeres, van a elegir sus vínculos en función de esa creencia limitante. Entonces, está bárbaro que puedan estar las familias en el teatro, porque se dan estas miradas cómplices, ¿no? ¿Qué te dijo esa frase? Ella, que está el lasto en la mamá, y hacemos lo que podemos, a veces, pero está bueno poder entenderlo.